Bueno, en principio el submarino estaba haciendo lo que hice toda la vida, o sea, respondiendo en orden de operaciones que es para adiestrarse. O sea, un submarino, imaginate, no sé, manejar un auto que lleva un requerimiento, imaginate lo que es un submarino, o sea, uno tiene que estar adiestrado, o sea, lanzar un torpedo es algo que lleva un montón de cosas, no es aprieta un botón y sale un torpedo. O sea, hay un montón de procedimientos que se hacen que hay que practicarlos para poder hacerlos con éxito. No solo eso, toda la operación del submarino es una operación complicada que lleva tiempo de entrenamiento, y bueno, básicamente ellos estaban haciendo eso, y lo que pasó seguramente, habiendo tenido un incendio en el cuarto de batería, esto fue algo que lo vi desde un principio, al tener un incendio en el cuarto de batería, el estado de mar era tan complicado, había mar 7, que imaginate, mar 10 es lo más, de 0 a 10, o sea, mar 0 es un mar planchado, 7, 8 había, o sea, un mar muy complicado. Ellos tuvieron la alarma de agua en batería, salen a superficie, y la verdad que yo digo siempre que los mató el mar, porque después de 8 horas en una coctelera, no sé, es lo mismo que te subas a un samba, por decir algo, 8 horas, decidieron, bueno, vamos abajo, vemos qué hacemos, y creo que eso fue lo que los impulsó a retomar la inmersión, y por alguna causa, que por lo menos yo la desconozco, no advirtieron la alarma de hidrógeno posiblemente, porque al haber un incendio se genera gas hidrógeno, y cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno confinado que hay en la atmósfera del submarino, del aire, se forma agua, y se produce una explosión, por decirlo, en realidad es implosión, pero para no confundir las cosas, podemos decir explosión, una combinación de hidrógeno y oxígeno, que es una combinación exotérmica muy fuerte, o sea que es como prender un fósforo dentro del submarino, o sea, yo creo que la dotación tuvo una muerte instantánea. Vos fijate que nosotros estamos acostumbrados a tener emergencias, el buque está preparado para salir a superficie en emergencia de forma instantánea, el oficial que controla la consola control de buques, que es de donde se manejan todos los tanques del submarino, simplemente con apretar dos botones, abre unas válvulas de unos tanques que están a presión permanente, y ese agua desaloja y el submarino se transforma en una goya, y va para arriba. Eso no pasó, o sea que algo fue que pasó, que puede haber sido también la explosión solamente al tratar de abrir el tanque, que ellos iban a abrir el tanque, que la tapa haya golpeado al oficial de guardia que está justo ahí abajo de esa tapa, y lo haya dejado inconsciente y no hayan tenido tiempo de soplar los tanques resistentes. Se llaman tanques resistentes y están preparados para eso, todo submarino está preparado para una emergencia y para salir lo más rápido posible. Lamentablemente ellos no tuvieron esa oportunidad. Después de eso se inventaron cualquier cosa, tema del torpedo, cosas que son físicamente imposibles, sería largo explicártelo, pero hay semejantes argumentos irrefutables para decir totalmente barbaridades, gente que ha usado políticamente esto, y bueno, también eso me motiva un poco a estar haciendo esto. Guillermo, en lo que va de esta travesía, ¿qué es lo más emocionante que te pasó? Bueno, como emocionante, te diría el encuentro con los chicos, sí, sí, el encuentro con los chicos, hay escuelas en las cuales yo ya había coordinado que iba a ir y las maestras hicieron preparar preguntas a los chicos, yo creo que es como emocionante, es lo más emocionante. Lo más riesgoso es andar en la ruta. El otro día acá yendo, justamente, habrán visto el viento que hubo, me hicieron un fino bastante, sentí el calorcito acá en la ropa, porque el problema es que cuando hay un gran viento en contra, uno se va siendo experto de estas pavadas, pero es así, de caminar en la ruta o de correr en la ruta. Con el viento que venía justo en contra, o sea, viento norte, teníamos muy fuerte, el ruido de los autos que vienen atrás no lo sentís. Y uno se ve que quiso pasar un camión y también al quedar al reparo del camión, medio que uno por ahí pierde el control y me pasó, pero muy, muy fino. La verdad que como emocionante creo que fue eso y me di cuenta, ya me habían pasado unos finos, pero no tanto. Así que ahora cuando voy para allá, creo, lo estuve usando los últimos días, hay un camino que hicieron el gasoducto, que hay un camino de tierra. Así que si bien es más complicado poder ir por la tierra, es más seguro y me relaja un poco más, porque la verdad que los autos de atrás es lo más peligroso. Al auto que viene adelante vos ves la actitud, o sea, te das cuenta. Yo voy corriendo, caminando, llevo bastones que me permiten bajar a la banquina y, digamos, caminar en cuatro patas, por decirlo de alguna manera, que me da seguridad para no caerme. Caerme y lastimarme sería el fin de la expedición, así que voy con bastante cuidado. ¿El próximo destino es? Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, sí, sí. El jueves estaría llegando, sí, el jueves estaría llegando, va a haber una recepción, va a haber corredores, va a haber ciclistas, hay gente submarinista que vive en Córdoba, que va a bajar de Córdoba capital a recibirme. Así que, bueno, muy acompañado, muy contento. La policía, tanto de Córdoba como de La Pampa, me ha dado una mano tremenda. Yo siempre estoy con un equipo de apoyo. Yo ahora, estos días, me he quedado sin alguien que me esté acompañando en forma permanente. En Vicuña ya se reincorporan, pero por un tema personal, tuvo que, que no pudo venir alguien. Entonces le estoy pidiendo ayuda a la gente para poder recuperar, para poder llevar la camarita y volver al lugar donde dejé. Y como te decía, bueno, subo un video todas las semanas a YouTube. Tengo un canal que se llama Tibaldi Way, como mi apellido, Tibaldi, W-A-Y. Así que, bueno, ahí se puede ver la ceremonia y cada una de las semanas voy haciendo un videito, que es un gran trabajo. No tengo enviado de prensa ni nada por el estilo. Lo hago todo yo a pulmón, pero bueno, es una manera de transmitir, documentar todo para mí. Así que, agradecido a los medios, agradecido a la gente, a los municipios que me han recibido. Bueno, acá Vicuña Maquena, que me ha dejado para pasar la noche acá. Si querés, ahora te muestro un poquito la camioneta, que también es interesante, para que vean mi departamento de solteros. ¿Tenés todo ahí? Tengo todo ahí, sí, sí. Tiene cama, mesita, todo muy comprimido, pero bueno, al ser submarinista estoy acostumbrado a eso. Gracias.